Música Aleluya No podemos vivir de falta el Señor Ya no se heredera la Biblia Otra cosa con primera Ya no se heredera la Biblia Otra cosa con primera Como si Dios Como si Dios Aleluya Que linda el Señor Maravilloso Aleluya Música Raya sin carne Ya no se heredera la Biblia Raya sin carne Como si Dios Aleluya Como si Dios No se heredera la Biblia Como si Dios Aleluya Música